En cinco casas del oriente de Cali se inició un modelo de hogares sostenibles. Andrés Felipe Jaramillo, gerente de Energía de Mkali, explicó cómo con este plan piloto se busca que a través de estos paneles o celdas fotovoltaicas se genere energía transformando la radiación solar en electricidad. Este proyecto funciona. En el techo de la vivienda hay un panel solar, unos paneles solares. Al interior hay un dispositivo que convierte la energía del panel en la energía de la red y las une. Entonces, al final, el panel y la red trabajan conjuntamente. Entonces, ese panel, aunque va a ser de Mkali, va a estar en la propiedad del residente. El gerente de Energía de Mkali asegura que faltan evaluaciones técnicas para determinar los beneficios económicos para los usuarios y la posibilidad de masificar este modelo en la ciudad. Tenemos que sacar el modelo financiero para saber de cuánto es, porque igual Mkali tiene que hacer la operación y mantenimiento, tiene que hacer las reparaciones de estos sistemas. Entonces, el beneficio va a depender del ejercicio financiero. En este momento se inició el proceso de instalación y seguimiento. Mkali espera que este proyecto tenga un impacto ambiental positivo. Es una energía limpia, es una energía renovable, y cualquier energía renovable que desplace generación térmica, pues, tiene un impacto ambiental positivo. En marzo, las empresas municipales de Cali esperan tener el primer balance de viabilidad de este modelo, que aliviaría el costo de servicio de energía y convertiría a Cali en una ciudad pionera en energía sostenible.